¡Buenas noches! Me decía, se encuentra aquí en la ciudad de Miami, lo podemos buscar en las librerías aquí. Decían, bueno, sí, un político inconveniente, pero también acertado en cuanto al caso venezolano. Porque además usted dice que quiere un tercer libro en el que ya cuente cómo cayó Nicolás Maduro. ¿Por qué está tan seguro de que eso va a ocurrir en el corto plazo? Ayer me preguntó un periodista qué opinaba yo de lo que iba a pasar a los 90 días de las sanciones de Nicolás Maduro hacia empresas panameñas. Y le dije que no iba a especular sobre 90 días porque yo pensaba que Maduro no iba a durar los 90 días. Creo que la situación se está poniendo cada vez peor. Esto de cerrar las rutas aéreas hacia Venezuela es muy perjudicial. No solamente para la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos que por una u otra razón tienen necesidad de utilizar aviones para salir de Venezuela o entrar a Venezuela, sino porque eso aísla al régimen también. Hoy hay una declaración del canciller Arreaza que dice que a ellos no les importa en lo más mínimo que la comunidad internacional no les reconozca los resultados de las elecciones. Eso qué significa, qué mensaje están mandando, que ellos ya se han convertido en un estado forajido, en un estado en desacato con las reglas de convivencia internacional. Y frente a esa situación, qué nos corresponde a nosotros los demócratas, qué le corresponde a los gobiernos que están sufriendo tanto con todo lo que está pasando en Venezuela. Y me refiero no solamente a Colombia, a Brasil, a las islas caribeñas, sino a todos los países que están recibiendo droga que viene de Venezuela sin ningún control, que están recibiendo a guerrilleros, a terroristas islámicos, porque allá hay un señor de nombre Tarek El Asami vinculado con todos esos grupos extremistas. Entonces ya Venezuela se ha convertido en un problema mundial, un problema que nos afecta a todos. Y esto no puede durar, y no puede durar porque tarde o temprano los militares se cansarán de esto. He estado con unos diputados los últimos días aquí en Panamá que estuvieron de visita y me cuentan que la situación en los cuarteles es insostenible, que se sostienen por la delación que existe de los soldados cubanos hacia los venezolanos, pero llegará un momento en que eso tampoco va a servir. Así que yo espero que el final, que pronto ocurrirá, no sea sangriento para que no haya más sangre y dolor y luto en las familias venezolanas. Embajador, usted decía que era necesario que el Estado panameño se comprometiera con la democracia. ¿Cree que estas más recientes acciones dan una o indican que efectivamente Latinoamérica se dejó de buscar excusas en que no tenía un soporte legal o la facilidad que tiene por ejemplo Estados Unidos de a través de una orden ejecutiva colocar en una lista de sancionados o bloquear las cuentas de cómplices de la dictadura y ya Panamá dio como el primer paso importante en Latinoamérica y otros países van a continuar haciendo lo propio? Bueno, tú sabes que como tú dices, yo soy una persona sumamente inconveniente para algunos. Yo no creo que estas medidas del presidente Varela vayan más allá de unas palabras, de una lista sin sentido. ¿Y por qué te digo eso? Porque a través de Panamá, a través de alguna serie de empresas que ojalá que salgan con este grupo nuevo de empresas que va a denunciar Nicolás Maduro, han estado colaborando con el régimen. Cuando se ha mencionado ayer un periodista muy connotado en Miami, Castro Ocando, ha comentado que a través del general Bielma Mora, que fue gobernador de Mérida y hoy creo que está encargado de algún ministerio, ha sido Panamá, han sido personas, comerciantes en Panamá que han hecho en los negocios de la comida con Venezuela. Y cuando eso ocurre en Venezuela y le mandan 200 millones de dólares de comida, a algún porcentaje le toca a quien le está haciendo ese trabajo, como ha sido la costumbre con los generales en Venezuela. Pero quien consigue el negocio aquí tiene que compartirlo también, porque este país también tiene sus mafias. Como decía Nicolás Maduro, a mí me duele que sea Nicolás Maduro un mafioso que le diga a Varela que es otro mafioso. Eso me duele porque soy panameño, pero hemos llegado en mi país a ese tipo de situaciones. No me extrañaría en lo más mínimo que personas vinculadas con el actual gobierno o con el anterior han usufructuado y sigan usufructuando de la pobreza, de la tragedia venezolana. Porque cuando yo vendo un producto que me cuesta 10 dólares, lo vendo en 20 y reparten 5, el de allá con el de acá, eso es abusar y aprovecharse de la desgracia ajena. ¿Y por qué entonces yo digo que estas medidas son de la boca para afuera? Porque ellos saben y deben saber quiénes tienen bienes raíces aquí, quiénes tienen negocios ilícitos aquí, quiénes utilizan a testaferros aquí, quiénes son los panameños con algún poder o alguna influencia en Panamá que tienen vinculación con los venezolanos, cuáles son los bufetes de abogados que les sirven y les facilitan los testaferros a todas estas personas que están en Venezuela aprovechándose de la pobreza de la gente. Entonces, por eso te digo, yo soy muy inconveniente. Yo creo que ha sido bueno el que hayan puesto esa lista, pero sabrá Dios qué es lo que nos va a salir ahora con la nueva lista que ha dicho Nicolás Maduro que va a publicar. Pero fíjese que en esta cumbre de las Américas, conversábamos ayer con el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, y nos decía en el pedimento del grupo IDEA y además en esta gira que ha hecho Antonio Ledesma se lo conversó o lo compartió con el presidente francés, están pidiendo estos expresidentes, la cumbre va a salir para eso, y políticos venezolanos que las naciones que han recibido a los hijos, a la familia en general de estos cómplices de la dictadura de Maduro y a los testaferros en otros lugares del mundo los expulsen, los expulsen de allí. Porque además están viviendo con el dinero que se robaron del pueblo de Venezuela. ¿Usted cree que eso pueda ocurrir, que efectivamente sean expulsados de todas estas latitudes? No, y te digo por qué. Porque esa gente tiene mucho padrinajo en nuestros países. Yo voy a hablar nada más de Panamá. Aquí hay mucha gente que se ha aprovechado de la pobreza y de la tragedia de los venezolanos, haciéndole sociedades a esa gente, adquiriendo a su nombre propiedades de ellos, sirviéndole de pantalla, de testaferros. Entonces eso es lo que yo te quiero decir, que yo estoy de acuerdo con esas medidas, pero que vayan más allá de las palabras. Aquí, por ejemplo, cuando hace año y medio yo denuncié las 16 sociedades que tenían los sobrinos de Nicolás Maduro, aquí que están presos en Nueva York, se comprobó que esas sociedades tenían líneas de taxis. Todo eso ha seguido, todo eso ha seguido. Negocios que deberían estar en manos de panameños, nada más, pero por alguna conexión, porque aquí la clase política en Panamá, te voy a decir algo grave, que yo lo considero grave, está en una peor condición, en una peor situación que la que estuvo la clase política venezolana antes de entrar Chávez. O sea, la clase política en Panamá, me refiero al órgano ejecutivo, sobre todo el órgano legislativo, está en una corrupción tan alta que poco les importa si lo que está en el medio favorece o no favorece a los venezolanos. Aquí el único funcionario con alguna credibilidad que ha estado apoyando a los venezolanos ha sido el alcalde José Isabel Blandón, porque los demás son de reciente data. Aquí Vareda ha venido a ponerse duro de un año para acá. Aquí la canciller se ha vuelto dura un año para acá. Pero un solo funcionario, el alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón, es el único que a mí me ha acompañado en esta lucha por la democratización en Venezuela. Ni un solo diputado. Y a mí eso me duele, porque Venezuela fue con los panameños muy solidario y nosotros no hemos sido solidarios con los venezolanos. Y estoy seguro que aquí se ha hecho mucho dinero a expensas de los venezolanos pobres y la tragedia del pueblo, porque aquí todo lo quieren ver como si fuera un negocio. Yo tengo una teoría. Los diputados actuales, la clase política dirigente hoy en día no vivió lo que vivimos nosotros para salir del dictador noriega. Quizás ellos han visto una democracia que se la han dado en bandejas de plata y por eso han estado abusando. Y por eso, y te digo, yo sé que a través de tu programa no voy a lograr ningún voto, pero a mis 73 años estoy considerando regresar a la Asamblea Nacional porque hay un movimiento de regeneración nacional que es necesario. Hay que renovar las instituciones porque están por el piso, porque si no corremos el riesgo de una nueva, de un nuevo Chávez o de una nueva Chávez. Permítanos hacer una pequeña pausa y se sorprendería la cantidad de panameños que ven este programa, así que no duden en el tema de los votos. Volvemos luego de la pausa de publicidad con el embajador Guillermo Cochés. Buenas noches.